La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México lanzó las alertas naranja y amarilla para mañana lunes a todas las alcaldías de la capital debido a las bajas temperaturas. La alerta naranja está dirigida a las alcaldías Álvaro, Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, para las que se pronostican temperaturas de 0 grados centígrados a 3 grados centígrados, entre las 4 de la madrugada horas y las 8 de la mañana horas saca la bufanda y chamarra. Estas alcaldías amanecerán a 0 grados. Grados las que tienen alerta amarilla son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuací, Venustiano Carranza, para las que se prevén temperaturas de 4 grados centígrados a 8 grados centígrados, entre entre las 4 de la madrugada, o así las 8 de la mañana horas. En su cuenta de Twitter arroba SPCCDMX, la dependencia recomendó que los casos de la alerta naranja se debe usar crema para hidratar y proteger la piel del frío, antes de dormir o salir, apagar velas y anafres para evitar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono, no fumar en lugares cerrados, ni cerca de niñas y niños, adultos mayores y personas enfermas. Mientras que para la alerta amarilla, se debe ingerir abundante agua, frutas y verduras ricas en vitamina A y C, cubrir nariz y boca, usar al menos 3 capas de ropa y evitar cambios bruscos de temperatura. En caso de emergencia se recomienda marcar al 911 o al 5683-2222. CDMX limpian corregidora de ambulantes ante toma de posesión de AML o CDMX sin consolidarse figura de concejales en alcaldías.